La Secretaría Distrital de Ambiente presenta su programa, Ambiente de Ciudad. Buenos días, bienvenidos una vez más a nuestro programa Ambiente de Ciudad, el programa institucional de la Secretaría Distrital de Ambiente a través de la emisora virtual BC Radio. Estas son las noticias ambientales más importantes de esta semana. Se realizó la gran jornada Vivo Ciudad Bolívar. Secretaría de Ambiente presenta la segunda versión de Chapinero Pionero en Protección Animal. Secretaría de Ambiente suscribió compromiso con Banco Mundial para evaluar potencial de eficiencia energética en Bogotá. Distrito amplía argumentos ante Ministerio de Ambiente para solicitar la exclusión de las zonas compatibles con la minería en Bogotá. Secretaría de Ambiente suspendió actividades a cinco trituradoras de la localidad de Usme. Secretaría de Ambiente inició proceso sancionatorio por ocupación y disposición de escombros en la ronda del río Tunjuelo. Sellados tres pozos de agua subterránea en el norte de Bogotá. Ya regresamos con la ampliación de esta información en Ambiente de Ciudad. Amor, te regalo todas las estrellas de esta noche. Mi vida, yo te regalo la luna. Ay, tan lindo. Bueno, yo te doy también ese lucero tan brillante. Yo te doy... Esa valla llena de colores, de números, de fotos. Ricardo, por favor, esto es una valla ilegal. Estamos en alerta amarilla. Decreto 459 de 2006. La instalación de vallas nuevas en la ciudad se encuentra prohibida. Denuncia al teléfono 3416166. Secretaría Distrital de Ambiente. Para conservar el patrimonio ambiental. Para proteger el derecho a tener un ambiente sano. Para orientar las políticas ambientales. Para guiar un óptimo desarrollo rural. Para elevar la calidad de vida. La Secretaría Distrital de Ambiente. Siente el nuevo ambiente en Bogotá. Lleve la señora, le tengo la tortuga, el loro, el nicho de Huachamaya, llévena del Amazonas. Mi amor, mira ese nico tan lindo. Te lo voy a comprar para que lo cuides y juegues con él en la casa. ¿Has comprado o tenido en tu casa animales silvestres como tortugas, micos o loros? Pero mami, ¿no sabes que es ilegal comprar animales silvestres? Yo sí quiero un mico, pero de peluche. No te conviertas en cómplice del comercio ilegal de animales silvestres. No los compres ni permitas que otros lo hagan. Déjalos en su hábitat natural. En tu casa, no se sienten como en su casa. Secretaría Distrital de Ambiente. Estamos de regreso con Ambiente de Ciudad. Este domingo se realizó la gran jornada Vivo Ciudad Bolívar. El domingo 8 de septiembre, la localidad de Ciudad Bolívar se vistió de ambiente. Desde las 8 de la mañana, servidores públicos de la Secretaría de Ambiente se tomaron esta zona de la capital del país para realizar varias jornadas ambientales y actividades educativas y culturales con la comunidad. El secretario de Ambiente, Néstor García, junto con el alcalde local, Juan Carlos Amaya, fueron los encargados de dar apertura a esta jornada llamada Vivo Ciudad Bolívar. Organizaciones sociales, religiosas, juveniles, juntas de acción comunal, empresas privadas y varios líderes se dieron cita en el CAI de Vista Hermosa con el propósito de cuidar el territorio y transformar el ambiente. Servidores de la Secretaría Distrital de Ambiente, la empresa de acueducto y alcantarillado de la ciudad, la Policía Nacional, el Jardín Botánico, el IDPAC, la UASP, Secretaría Distrital de Salud, Aseo Capital y otras se desplazaron a cinco tramos de la Quebrada Limas para realizar limpieza, intervención de las cederos de agua, actividades lúdicas y sensibilización en cambio climático y gobernanza del agua y otras actividades pedagógicas que se desarrollaron durante el día. Además, estuvieron las abuelas indígenas de las comunidades Huitoto y Matapi, grupos musicales experimentales, sociales y de hip-hop de la localidad, y se hizo una gran jornada de vacunación felina y canina y de servicios de salud oral a jóvenes y niños. En el nacimiento de agua ubicado en el sector Manitas, se realizó una plantación de especies nativas. En el aula ambiental itinerante Agua Ambari, se hizo un relato ancestral del agua a cargo del artista Héctor Vitrago. Los asistentes expresaron sus compromisos con el agua. El encuentro del apagón ambiental también fue, como todos los meses, a las ocho de la noche, esta vez en el sector Nueva Colombia Manitas Capri, con el fin de apagar por una hora las luces y los aparatos eléctricos de esta localidad y sus alrededores. Esta jornada promovió el consumo responsable como una iniciativa de la Administración Distrital para contribuir a la lucha contra el cambio climático. Los asistentes encendieron velas y faroles acompañados de reflexiones sobre el uso de los recursos naturales y la importancia de ahorrar energía para cuidar el planeta. El apagón contó con el acompañamiento de la Secretaría Distrital de Salud, Educación, Integración Social, Hábitat, Movilidad, Codensa, Jardín Botánico, UASP, Alcaldía Local, Policía Nacional, El FOPAY, Bomberos, Defensa Civil, El IDEPAC y la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. La jornada culminó sobre las nueve de la noche con el compromiso de la comunidad de apagar la luz y encender su conciencia ambiental. Por otra parte, también la Secretaría de Ambiente estuvo presente en la segunda versión de Chapinero Pionero en Protección Animal. El domingo se llevó a cabo la segunda versión de la campaña Chapinero Pionero en Protección Animal, una jornada masiva donde los dueños de animales de compañía tuvieron la oportunidad de compartir con sus peludos, como ellos mismos los llaman. Durante el evento se realizó la jornada de esterilización, vacunación e identificación con microchip de animales de compañía, así como adopciones y un sinnúmero de actividades relacionadas con la protección animal. La Secretaría de Estrital de Ambiente estuvo presente entregando material divulgativo sobre la tenencia ilegal de fauna silvestre con el lema de la campaña, en tu casa no se siente como en su casa, déjalos en su hábitat natural. Y además, un libro viajero donde la ciudadanía participa en la construcción participativa de la política pública distrital de bienestar y protección animal. En el día de hoy me encuentro con Luisa Rodríguez, ella es la coordinadora del grupo de fauna doméstica de la Secretaría de Estrital de Ambiente. Cuéntanos cómo ha sido la actividad. Bueno, básicamente la presencia de la Secretaría de Ambiente hoy en esta plaza, en la plaza de los hippies, ha sido pues alrededor de lo que tiene que ver con fauna doméstica. Nosotros pues también en el tema de fauna silvestre, que somos pioneros, también tenemos competencia, entonces venimos en parte a que la gente nos ayude a construir la política pública de protección y bienestar animal para que sea más participativa y concientizarlos en el tema de la no tenencia en la fauna. Desde la Secretaría de Estrital de Ambiente estamos construyendo la política pública distrital de protección y bienestar animal. Luisa, cuéntanos en qué va este proceso de construcción de esta política. Ya vamos en el proceso final de la construcción de la política, después de las reuniones que hemos planteado, donde han participado tanto la academia, las entidades, otras entidades del distrito, las ONGs, asociaciones protectoras de animales, ya tenemos un último insumo, ya tenemos la línea de la política, tenemos los ejes de la política y pues hoy en este evento estamos aprovechando para que la gente también participe y nos comente y nos diga cuáles son las problemáticas que tiene la fauna doméstica en el distrito capital. ¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad en esta feria hoy con la construcción de la política? Ha tenido muy buena acogida porque la gente, o los que están acá, básicamente están encargados y quieren muchísimo a los animales, entonces han respondido muy bien, están interesados en el tema. Básicamente ellos se enfocan en no al maltrato, en la educación, porque el distrito en realidad necesita educar a los ciudadanos para que la gente tenga pues un buen trato a los animales, básicamente ha sido eso. Luisa, tengo entendido que se va a realizar en el distrito el Gran Encuentro Distrital de Protección y Bienestar Animal. Cuéntanos qué es lo que buscamos con este Gran Encuentro. En este Gran Encuentro lo que se busca ya es que la Secretaría va a entregar todos los insumos que resultaron de las mesas de trabajo, a los ciudadanos que van a asistir ese día. Y la idea es que ellos también con la gente le hagamos esos ajustes al documento para que el documento que nosotros entreguemos tenga la participación de toda la ciudadanía. Este evento va a ser el jueves 19 de septiembre en la Plaza de los Artesanos de 8 a 5. La idea es que la ciudadanía acompañe y ya nos diga lo que ellos creen para que nosotros ya incluyamos en el documento final lo que ellos piensen. Luisa, muchas gracias. La Secretaría Distrital de Ambiente lidera el proceso de construcción participativa de esta política, integrando a diferentes actores sociales con competencias en el tema de protección y bienestar animal. Ahora vamos a un pequeño corte y ya regresamos. Señor, déjeme donde está el aviso, por favor. ¿Pero cuál de todos? Mejor dicho, la dirección que le di. Ah, por aquí, por aquí, señor. Nos pasamos. ¿Qué hacemos? Con ese montón de carteles y aviso ni siquiera se puede ver el número de la calle. Espera, a ver si puedo dar reversa. Ah, déjeme por aquí. Señor comerciante, el aviso de su negocio no puede ocupar más del 30% de su fachada y debe contar con un registro ante la Secretaría Distrital de Ambiente. Ley 140 de 1994. Secretaría Distrital de Ambiente. Oiga, bonito el carro Ramírez, ¿no? Uy, sí, tremendo carro Ramírez. Claro, hermano, usted sabe, yo lo mantengo todos los domingos, lo aspiro, lo lavo, lo policho, la llanta se la mantengo alineada, tiene full su equipo de carretera, mejor dicho. Ahí donde usted ve ese carro, ese carro es toda una joya. Con permiso, hermanito, yo lo dejo porque ya se me está haciendo tarde. Pero mira, a ver si lo sincroniza. El vehículo es suyo, pero el aire es de todos. Cuide su aire y el de los demás. Sincronice su vehículo. Una campaña de la Secretaría Distrital de Ambiente. Le lleva 7 segundos. Va a coger la curva a 50 metros de la meta. Viene detrás el lote persiguiéndolo. Lo va a cazar el lote, lo va a cazar, lo va a cazar a 20 metros de la meta. Le lleva solamente una bicicleta. Señores, ¿quién gana, quién gana, quién gana, quién, quién, quién ganó? El pasacalle no nos dejó ver quién es el nuevo líder de la etapa. ¿Qué pasa? En contados instantes les daremos el nombre del nuevo ganador de la etapa. Por ahora, vamos a comerciales. No permita que su barrio lo llenen de pendones y pasacalles. La instalación de estos elementos debe realizarse previo registro en la alcaldía local. Y esta semana el Distrito amplía argumentos ante el Ministerio de Ambiente para solicitar la exclusión de las zonas compatibles con la minería en Bogotá. La Administración Distrital, encabezada de la Secretaría Distrital de Ambiente, radicó ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible un nuevo documento técnico jurídico de soporte con el fin de que esta entidad no incluya zonas compatibles con las actividades extractivas en Bogotá. El propósito del Distrito es que los nuevos argumentos sean tenidos en cuenta en el proceso que adelanta el Ministerio de Ambiente para la expedición de la resolución mediante la cual se determinan las zonas compatibles con la minería en la sabana de Bogotá. El documento radicaba ante el despacho del Ministro de Ambiente, Juan Gabriel Uribe Becalara, se fundamenta en que la actividad extractiva está ocasionando graves afectaciones a las aguas superficiales y subterráneas, suelo, paisaje, biodiversidad, calidad del aire, al modo de vida campesino y citadino, a la infraestructura vial tanto en las áreas rurales como urbanas. Según la Secretaría de Ambiente, la minería incrementa la incidencia del cambio climático y agudiza los procesos de remación en masa y de inundaciones, generando grandes pasivos ambientales. El Distrito invierte millones de pesos en la recuperación de zonas intervenidas con la actividad extractiva en más de 110 sitios gravemente afectados, que mantienen en situaciones de riesgo permanente a gran parte de la población bogotana. Esta solicitud se suma a otras acciones emprendidas por el Distrito, tenientes a evitar la minería en su jurisdicción, tales como la prohibición de las mismas en la modificación excepcional del POT adoptado mediante el Decreto 364 del 2013. La Secretaría de Ambiente le impuso medida preventiva de suspensión de actividades en flagrancia a cinco plantas dedicadas a la trituración de material pétreo en la localidad de Usme. Las trituradoras ubicadas en el predio La Perdigona, al margen del río Tujelo entre la desembocadura de la quebrada Yomasa y la entrada al relleno sanitario Doña Juana, desacataron la orden de la Secretaría de Ambiente para suspender las actividades generadoras de vertimentos y decapulación de aguas del río. El operativo fue realizado en compañía de la Fiscalía 205 Especializada, la Unidad de Delitos contra el Ambiente y los Recursos Naturales, y la Policía Ambiental. Las plantas no cuentan con permiso de vertimentos industriales ni concesión de aguas superficiales. Incumplen la aromativa ambiental en cuanto a aceites usados y residuos peligrosos. No tienen un adecuado manejo de las aguas lluvias y vierten sus residuos líquidos directamente al río Tujuelo sin ningún tratamiento previo. Según la Secretaría de Ambiente, muchas se encuentran en la zona de manejo y protección ambiental y ronda del río Tujuelo, por lo que el uso del suelo no es compatible con las actividades industriales que desarrollan de conformidad con el POT de Bogotá. La Secretaría de Ambiente instaló varios sellos en las cajas de distribución eléctrica externa utilizadas para suministrar la energía a las electrobombas, en las cadenas de repartición del sistema mecánico de la banda transportadora y en el equipo de trituración y en las tuberías de toma y distribución del agua del río. Ante el evidente y constante desacato, la Secretaría de Ambiente abrirá el respectivo proceso sancionatorio ambiental contra los propietarios de las plantas de trituración, que les podría acarrear sanciones de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, manifestó Néstor García, secretario distrital del MENTE. Adicionalmente, la Fiscalía de la Nación tiene un curso en procesos penales por contaminación ambiental y daño a los recursos naturales a los propietarios de estas plantas, como consecuencia de las actividades realizadas por estas trituradoras. Las trituradoras no cuentan con una zona para el manejo y gestión de los residuos peligrosos y aceites usados generados presuntamente del mantenimiento y lubricación de la maquinaria disponible para la actividad productiva, los cuales son mezclados con otros residuos convencionales y vertidos directamente en el río Tunjuelo. Por otra parte, la Secretaría de Ambiente inició proceso sancionatorio por ocupación y disposición de escombros en la ronda del río Tunjuelo. El 22 de agosto pasado, funcionarios de la Secretaría Estatal de Ambiente realizaron recorrido por el sector identificando el predio La Turquesa, donde se desarrollaban actividades contrarias a los usos permitidos para el corredor ecológico de ronda. La Secretaría de Ambiente impuso medida preventiva de suspensión de actividades mediante resolución 1423 de 2013 e inició proceso sancionatorio contra los propietarios del predio denominado La Turquesa por afectación a la ronda hidráulica y zona de manejo y preservación ambiental. Esta ocupación y disposición ilegal de escombros les podría acarrear a los propietarios del predio multas de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. La Autoridad Ambiental realizó la visita técnica evidenciando los hechos antes mencionados luego de una visita administrativa de la Personería de Bogotá a esta Secretaría el día 21 de agosto, donde solicitó información sobre el predio y las actividades allí desarrolladas. Resultado de las primeras visitas, la Secretaría de Ambiente remitió a la Alcaldía Local de Usme y a la empresa Aguas de Bogotá oficios informando de dicha situación y solicitándose tomar las acciones del caso de acuerdo con sus competencias. En una visita realizada por la Autoridad Ambiental el 26 de agosto se observó actividades como el relleno y nivelación de terreno, parqueo de vehículos compactadores, infraestructura para esta última, manejo inadecuado de combustibles y afectación a la calidad paisajística y disminución de los espacios del agua necesarios para la función de la ronda hidráulica y el cauce del río Tunjuelo. La medida preventiva será comunicada a la Alcaldía Local de Usme para que se verifique el cumplimiento de lo establecido en dicho acto administrativo. También les contamos que fueron sellados tres pozos de agua subterránea en el norte de Bogotá. La Secretaría de Ambiente continúa realizando sellamientos a los pozos ilegales de captación de aguas subterráneas en Bogotá. En esta ocasión la Autoridad Ambiental selló tres pozos en las localidades de Suba y Usaquén por no contar con la concesión requerida para explotar este recurso natural que es otorgado por la Secretaría Distrital de Ambiente y por no acatar medidas de suspensión de actividades impuestas en años atrás. En la localidad de Suba fueron desmantelados dos pozos, el de la Sociedad Fonades en la Autopista Norte con calles 237 y el de la Hacienda El Bosque en la Autopista Norte entrada al Guaymaral. En la localidad de Usaquén se selló el pozo ubicado en el club perteneciente al Fondo para la Rehabilitación Social y Lucha contra el Crimen, en la Autopista Norte con kilómetro 15. Además de sellamiento de los tres pozos, la Secretaría Distrital de Ambiente desmanteló las tuberías y desactivó las bombas con las que se extraía el agua. El pozo perteneciente al Fondo para la Rehabilitación contaba con medida preventiva de suspensión de actividades desde el 2006, la cual desacató, ya que se evidenció que el propietario continuaba extrayendo el agua sin la concesión vigente. Además explotaba al año 2.716 metros cúbicos de agua subterránea y no presentó a la Secretaría de Ambiente los parámetros físico-químicos establecidos según la Resolución 250 del 97, razón por la cual se impuso la medida preventiva por suspensión de actividades. Finalmente, el propietario del pozo ubicado en la hacienda El Bosque desacató una medida preventiva de suspensión de actividades en el año 2008, ya que la concesión de explotación de agua había sido vencida un año atrás. En el operativo se evidenció que el agua subterránea es utilizada para la alimentación de ganado y uso doméstico. Y con esta información hemos llegado al final de nuestro programa. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter arroba Ambiente Bogotá y en Facebook como Ambiente Bog. También pueden visitar nuestra página web www.ambientebogotá.gov.co Gracias una vez más y recuerden que nuestra cita con el ambiente es lunes y jueves a las 10 y 30 de la mañana en www.dcradio.gov.co Esto fue Ambiente de Ciudad. Hasta pronto.